Y el café que mi padre prepara, porque para mí no ha fallecido, eso es maravilloso, o sea, siempre está conmigo. Decía que él, este, a... o sea, no entiendo cómo le quedaba tan sabroso. Bueno, hasta todos comentábamos eso, ¿ah? ¿Cómo, cómo, cómo? A mí mismo, a mí mismo. ¿Y cómo te explicas que una libra vale 3 dólares, otra vale 4 dólares y otra vale 5 dólares? Entonces yo le respondí a mí mismo, no lo sé. Y entonces el día de hoy nos explican que es por el tamaño del granito. Marina, queremos a nombre de la producción hacer la entrega de un regalito para usted. Es esta hermosa tacita de nuestra radio para que usted se recuerde, pues cuando verás que la recibe. Muchas gracias. Bueno, gracias también a ustedes, pues que ya vamos a disfrutar acá en el cofecito de mucha especialidad que tenemos como cooperativa marina. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Un salto, una nueva aventura en el canal de Radio Variedades. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Marvin Ochoa y me puedes decir Marvin. Mi nombre es Carlos Humberto Díaz García y me puedes llamar Charlin. Y bienvenidos a otra de Chaveta Aventura. Mira, ¿en dónde se paró? ¿Por qué se paró? Ah, porque vio que estamos aquí ya haciendo la intro de este nuevo video. Despuésito de la, ¿cómo se llama? La Luz en el Horizonte. Ah, de la cooperativa. De la cooperativa Luz en el Horizonte. Ajá. Ya para llegar a la Sociedad Cooperativa Marías 93. ¿Y qué vamos a hacer ahí en la Sociedad Cooperativa Marías 93? Bueno, vamos a ver qué vemos. A ver qué le mostramos a la gente. A ver qué le mostramos, por ejemplo, cómo se hace el jefe, cómo lo muelen, cómo lo embolsan. Cómo lo, cómo lo, para que llegue hasta la puerta de su casa ya listo solo para herver. Porque, por cierto, nosotros consumimos más café 100% puro, 100% orgánico y es riquísimo. Mira, tienes, tienes de fondo una hermosa peña, la peña de Oredo. La peña de Oredo, yo creí que una vaca. Bueno, bienvenido a esta aventura. Recuerden inscribirse a nuestro canal Radio Oredo. ¿Cómo inscribirse? Suscribirse. No voy a dejar poner eso. No voy a dejar poner eso. Suscribirse a nuestro canal. Ahí, ahí está. ¿Por dónde? Ahí está. Por aquí, por aquí. ¿Por dónde? Ahí, búscale ahí, porque ahí está la pantalla donde se puedan suscribir y darle a la campanita para que les puedan notificar que estamos transintiendo, que estamos en un estreno. Bueno, y también, fíjate que nos gustaría que nos dejen sus comentarios para ver qué es lo que quieren que nosotros pasamos en este canal de YouTube. Fíjate que este Cantón Las Marías es un cantón muy, digamos, muy bonito. A mí me llama poderosamente la atención. Es un lugar, incluso, que tiene fiestas patronales. Cuenta acá con un campo de la feria cuando son las fiestas. Además, como en todos lados, hay también templos. Las Marías quedan en Chinameca. Jurisdicción de Chinameca. Esta es la carretera de interconexión Ucuapa, Ucuapa-Chinameca. Las tiendas, mira. Esta es la venta de Jarsia. Venta de Jarsia. Bonitas construcciones tienen, mira. Bonitas construcciones. Sí, la iglesia es como ermita, creería. Y acá, esta es la zona donde te digo que en la cancha de básquet, que es el lugar que utilizan para el campo de Hexa. Bien. Estamos ingresando ya. En la entrada a Las Marías, al beneficio, ¿cómo se llama? A la cooperativa Sociedad Cooperativas Marías 93 de RL. Nosotros, en cada lugar donde vamos, pues pedimos permiso para hacer imágenes. En el caso aquí, de este lugar, es tan, digamos, la confianza y la amistad que por años siempre nosotros hemos estado promocionando este lugar, que ya, pues, llegamos y hacemos las imágenes para nuestros videos. Hoy queremos que ustedes conozcan un poco más de la Sociedad Cooperativa Marías 93. Buenas, buenas. ¿Qué tal, amiga? Incluso estaba revisando el YouTube. Hay una gran cantidad de personas que se dedican a hacer videos, a hacer contenido, que han llegado acá a este lugar. Y por supuesto, no es. ¿Qué es esto? Miel. Ah. Ah. Amiga, ¿qué vale la botella de miel? Vamos a ver. Es pura miel. Y lo importante, yo compro de esta miel. Fíjense qué. Es buena. Sí, y además qué. No, no, no sé. ¿Cómo se llama? Miel de abeja Don Luis. No se le hace un asiento como de azúcar. 100% natural. ¿Y qué más dice? Y pura. Y además, o sea, es que, cierto, tú pagas 5 dólares, solo que dura. Mira, aquí están las diferentes presentaciones. Sí. ¿De qué producto? Del café. Más café. 100% orgánico. 100% puro. 100% puro. Vamos a ver, el que nosotros compramos, amigos, es este. Este es el que nosotros compramos. Cada vez que se va terminando, pedimos. Esta última vez me lo llevaron a domicilio. Casi siempre venimos nosotros. Pero hoy, para el caso, vamos a aprovechar de llevar. Y vale, bueno, no voy a decir el precio. Pero lo que quiero decir es que son 10, de esta, de esta. Son 10 libras las que yo pido cada vez. Y entonces no sé exactamente cuánto dura. Si nos dura un mes, si nos dura menos. Hay veces que nos dura más, hay veces que nos dura menos. Acá el costo para el público es de 3 dólares. Voy a decir el precio. Y este es de 4 dólares. Este café es otra presentación. ¿Cómo de caché? Es que es como, digamos, presentaciones que van para Estados Unidos. Pero hay otro, bueno, ese que tú tienes, cabal. Este tiene hasta el asunto de... Es una válvula. Es una válvula para que tú la puedas... Esta válvula sirve para que tú puedes acá. Mira, olfateala, a ver si puedes. Por medio de la válvula, ahí tienes que apretar un poquito. Sí, sí, sí se le sienten los días de café cuando apretas un poco. Sí. Ah, qué rico. Sí, exacto. Ese es para pedir café más café. 26-08-09- 0-9- 6-13. Ah, 5-3. 0-9-5-3. Sí, 26-08-09- 0-9-5-3. Es que nosotros ahorramos, economizamos, porque eso se le vamos a preguntar a esta señorita. Entonces, aprovechando que le están llamando. Entonces, este... Amiga, ahora lo que necesitamos es que nos prepare dos cafés americanos. Es que vamos a ver para que... La máquina, porque está calentando ahorita. ¿Está calentando? Sí. Ah, la máquina calienta. Sí. Ah. Sí, la aguja necesitará para café. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se llama usted, amiga? Mi nombre es Lizette. Lizette. Sí. ¿Quién le hizo ese calendario que está ahí? Eso lo preparan acá. Ajá. La cooperativa se encarga de eso. Nosotros ya le hicimos, pero ahora le preguntaba. Exactamente. Sí, yo se encarga. Bueno, este... El café, es su principal producto. El principal producto es el café. Sí. ¿Y en qué presentaciones? ¿En qué presentaciones? El café más café, Marías 93, en los tres tipos. El café borbón, el café de altura, el café mediano y el grande, ¿verdad? Correcto. El café de altura... ¿Cuánto vale la libra? Cinco dólares. Cinco dólares. El café más grande, el café borbón. ¿Café borbón? Sí. Ah. Este ya es el grano más mediano. El grano mediano. Ah. ¿Y ese qué vale? ¿Vale cuatro? Ese vale cuatro dólares. ¿Y el otro? Y este cuesta tres dólares. Pero imagínate si nosotros nos agrada tanto el de tres dólares, el café pequeño. No digamos ese de cinco. Miren que cada vez aprendo algo nuevo. O sea, estamos hablando que el grano pequeño, pequeñito, pequeñito, o sea, quizás sí, chiquito, es el que vale tres dólares. Exacto. El otro es que va creciendo, creciendo, vale cuatro dólares la libra. Y el grandotote, o sea, la altura. Bueno, hay que llevar uno de estos entonces, Charlie. Sí, vamos a ver, se lo vamos a pagar aquí, mire. ¿Para probarlo? Aquí dando pistola. Porque nosotros probamos este. Aquí está a cinco pesos. O llevamos este para luego llevar este. Yo pensaba llevar, o llevamos dos mejor. ¿Eh? Me doy, me doy, ya me arrepentí. Dos de los normales. Dos de estos entonces. Le de un dólar ahí va. Pero un día de esto vamos a probarlo. Me da cuatro vueltos. Un día, un día, no, muy lejano. Me has de querer tantito. ¿Y luego? No sé, don Evo, me de ese poema. ¿Es porque un pajarito? No, no es ese. Ahí no está. Ah, mira, o sea que, es que, ¿sabe por qué lo hago? Por pacaño. No, no, no. ¿Qué vale la taza de café americano? 50 centavos. Ah, hablando de taza. El capuchino. El capuchino, ¿qué vale? Tradicional. El capuchino, ¿cómo es? Tradicional es unos 50. Es el que se lleva leche nada más. Lleva leche. Ahí serían los saborizados, chocolate, caramelo, vainilla. ¿Y a ese vale dos o cuánto? Ese es dos dólares cada uno, exactamente. Ahí sería el café con leche y la bebida, la siguiente, para las que son frías. Hay lo que es frappé, que también se hace a base de café. Está también lo que es la bebida normal, la natural. Jamaica, tamarindo, popoa, cebada, maní, de mango, mandarina. Esas serían las que se hacen acá, ¿verdad? Ajá. Y ahí serían los que son los licuados. Bananos, fresas. Y también hay personas que piden ya sea zanahoria y le agregan otro tipo de cosas. Ajá. Eso, ¿sabes? Que es normal, solamente sirven trepa. Porque no es tampoco que venga la gente a poner cebola. Cabo. No, no, solamente tres por persona. Y además, este, encomienda. Carne de cerdo, pescado frito, lonja, camarones al ajillo, camarones empanizados. Hay también sopas, mariscadas. Esto, acá es el área de las mesas. Este, esto, realmente, va que en hora de almuerzo, Marvin. Se llena. Se llena. En hora de almuerzo, en hora de cena. Por la tarde, platillos típicos, ¿verdad? Que hay, este, puñada, que es la famosa tortilla con quesillo. Que se ha hecho tan famosa la chilaquila. Uso obligatorio de mascarilla antes y después de consumir los alimentos. O sea, cuando uno está consumiendo los alimentos, tiene que quitar la mascarilla. Exacto. Para que, viene el cliente. Y. Eh, esto es el beneficiado. ¿Cómo le llaman a, a todo el proceso? El tostado. El tostado empacado y morir. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta zona? Es la tostadora. Es la tostadora. ¿Qué es lo primero que se hace en la tostadora cuando se recibe? El grano. Ah, ya trae crudo. Se trae crudo. Se trae crudo, ¿verdad? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí arriba. Cuando ya está, o sea, ya crudo se pone ahí, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí. Bueno, ya lo querrían, ya lo querrían por acá. Ahí, o sea, realmente donde se cocina, es ahí, ahí. Y luego. Luego se va, se va, se va, aquí el enfriador. ¿Este es el enfriador? Sí. ¡Qué bonito! Interesante. Ah, ah. ¿Y luego? Luego está, al empacador. Sí, el enfriador. ¡Oh! Vean, amigos, ¿cómo es? Ah, ah, ah. Este ya me todo a la volta. ¿No, no vas a empacar en este momento? No, ahorita no. No, la aleja del rollo atrás. Ah, el rollo. El rollo. Sí. Ah, bien. Gracias, Jorge. Vean, amigos. Las entrañas de Sociedad Cooperativa Marías 93. Percibes el primer lugar, el aroma riquísimo, el café, qué rico. Exacto, cuando los tantos estando. Cuando los tantos estando, estamos aquí frente a la tostaturía. Y todo el procedimiento que le explicaste, ¿verdad? Y, aparte, lo que se percibe en este instante es lo fresquito de la zona. Vamos a ver si compartan, digamos, perciban que vamos aquí caminando. Esta parte de acá es como la bodega. Ahí es donde guardan el café. Esa parte de ahí es donde guardan el café. Ahí, pues, eh. Sí, sin procesar. Sí, procesar. No el café como... Es el café uva. Es el café uva. Café uva le llamo. Y atrás, ya vamos a ver, cuando lleguemos, te voy a mostrar dónde están los patios. Que es en donde ya ponen al sol, ¿verdad? Buenos días. ¿De dónde viene? De Jucuapa. A Jucuapa. Sí. Y, este, tienen que utilizar aquí... Vaya, siga caminando, amiga. No se preocupe. Sí, fuera así. Sí, porque va bien cargada. Y va bien cargada. Y agua. Ojo de... ¿Dónde? Ojo de agua. Y es allá. Dígito, ¿por dónde? ¿De aquí para allá están a una hora de camino? Sí. Por ahí a una hora, como un kilómetro y medio. ¿De veras? Solo para arriba. Solo para arriba. Solo para arriba. Ajá. Ajá. A que la jalamos en la cabeza. Así. ¡Guau! Señora, miren, amigos, el emprendimiento, ya no quiero decir esa palabra porque está tan choteada, este, el negocio, mejor dicho, este, o sea, usted tiene tiendas, señora. Sí, en qué sé, ya poquito. ¿Cuántos años tiene usted, eh? 67. ¿6, 7? Sí. Ay, todavía, miren, como que si nada. No, si estuviera así en el problema. No, si me traigo 60 libras de frijoles, 70, porque eso rebuscamos nosotros. Ah, ¿con frijoles? Sí. Ah, ¿y cuánto se le gana cada libra? Mira, a veces es una corrieta porque ya está barato. Sí, está barato. Sí, ya. Pero cuando se le puede ganar más, le gana más, señora. Sí, pero como yo sé que ahora, así como está, esto no... No, no da para más. Un poquito más que no hay un camillón. ¿Cómo es que ya usted me dijo? Irma. Bueno, doña Irma, con 67 años de edad, y aquí siga caminando. Vamos a ver cómo es que... Pero como que no lleva nada. Y dice que son bebidas. Estamos hablando, es producto de la constancia esa bebida. ¿Qué llevará nuestra amiga? Solo bicola, ¿eh? ¿Bicola? Solo. Pero usted me ha hablado que son de las... ¿Cuánto? Si solo una bicola pesa un montón. Ah, yo llevo una caja. ¿Una caja? Sí, 24. ¿Una caja de 24? ¿De las que son, trae 3 litros? No, de esas solo trae 6. Ah, la caja. Porque la normal trae. La jalamos una un día, o el siguiente día traemos de los litros, y así. Porque no lo podemos llevar de un solo. ¿Y usted entonces, en su tienda, vende así en bolsa? No, así la llevan en... No, esta es la botella. La botella. Ajá, las personas llevan la botella. Sí. Bueno, pues entonces, hasta aquí le puedo ayudar. Le vaya muy bien. Nosotros nos bajamos aquí. Walter, Walter. Amigos, aquí tenemos al guía Walter. ¿Quién nos va a explicar? Llevarnos, Walter. Vaya, explícanos. Walter, en este instante, nos está mostrando. Aquí, ¿para qué sirve, dices? Aquí es para lavar el café. Cuando vienen los cortadores, ponen el café aquí, lo tiran aquí. Sí, nipian aquí, y con esa manguera sale agua por debajo. ¿De veras? Sí. ¿Aquí es para lavar entonces? Con esa manguera, tiran la manguera para acá, con la rayada que está ahí. ¿Vamos a verla? Este, le digo... Con esta manguera, con esta manguera tiran agua aquí. Con esta manguera, ¿esta manguera trae agua? Sí, la tiran aquí, para lavar el café. ¿Y viene hasta acá? Sí, y aquí arriba. Ajá. ¡Wow! Sí, sale por aquí. Ajá. Y va aquí y sale la pulpa allá. Ah, cierto. Lo llevan hasta ahí. Y luego de ahí... La despulpa. Esto es el despulpado. Sí, sirve el despulpado. Ajá. ¿Esto es lo que no sirve, babó? Sí. Ah, o sea, esta es como la cáscara, la pulpa es la cáscara. ¿Ya el café es semilla? Sí, y como ven, allá está la cascarilla. ¿Allá donde están comiendo aquellos semovientes? ¿Esa es la cascarilla? Sí, sí. ¿O qué es? No, ahí tiran la cal. La cal, con cal también. No pensé haberlo traído tan aquí. La verdad es que me estoy haciendo sorprendido, pero sí, hace muchos años hice este recorrido. Pero no tenía una cámara 4K como esta que andamos. Así que espero que se vea mejor en esta ocasión. Mientras el amigo aquí, la producción le dio para que se cubra los músculos, los cuadros. Está bien marcado este caballero que pasa en el gimnasio. Después aquí, de aquí es donde sale la energía para perder todo. Ajá, caballero que es el energía. Amigos, la verdad es que todo esto es una inversión muy grande. Por eso es que no deberíamos de regatear el costo del café. ¿Verdad que imagínate, Walter, todo lo que tiene que hacer la Sociedad Cooperativa Mariana 93 para servirnos una taza de café? O sea, la verdad es que qué bueno, porque muchas veces uno dice muy caro. ¿Verdad? El café. En promedio, ¿cuántas tazas calculas que te tomas al día? Tres al día. Vos poquitas y yo tres, pero tres jarras. Bueno, sí. Sí, de veras. No te miento. Lo que pasa es que este café no siento que me haga daño, fíjate. Creo que son los patios. Ajá. Aquí, chapodan aquí. Limpian, sí. Y tiran el café así para secarlo y después ser molido por una máquina que está allá abajo. Ya se las presentamos, que allá es donde lo muelen. Y allá, en esta parte de ahí, hay un reservorio. Vamos a verlo. Ahí es un tanque. ¿Un tanque? Solo que ahorita está vacío. No tiene agua. Tilapia. No. Ah, con tilapia. Sí. Pero es que lo llenan con agua lluvia, ¿va? Sí. Hay un sistema de drenado que va el agua hasta ese lugar. Ajá. Para que, este, digamos, se llena y entonces ahí es como. Aquí va a variar 43. Por lo tanto, cuando usted venga a la cafetería, pague los precios que le pidan, ya que vale la pena cada centavo. Veo que la inversión es muchísima. Aquí estamos llegando, amigos, al reservorio que, pues, lamentablemente no tiene nada de agua, quizá. A continuación, a continuación, vean, amigos. Ahí está. Todo esto, ¿hasta dónde? Hola, hola. ¿Qué tal? Voy a aprovechar aquí de grabar. Mira. Mira. Suscríbete al canal de Radio Variedades 94.1 FM. Mete en tilapia. Exacto. ¿Y cuánto tiempo, en cuánto tiempo, en cuánto tiempo, bueno, ahí se crían las tilapias, ¿verdad? Sí. Ahí el vivero que hoy ya no está, pero allá creo que, allá creo que en esa parte donde está esa malla, es tomate. Sí, y en la parte de allá, allá más al fondo, es donde hacen el bocache, el abono orgánico. Sí, en aquella casa que hay allá. Sí, sí, sí. Y ahí es donde tienen gallinas. Bueno, muchas gracias, Walter. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Pagarles los costos, ayudarle a esta sociedad cooperativa, Marías 93, a que mantengan esta línea de negocio, que me parece excelente. Y sobre todo porque es un colectivo que está haciendo su mejor esfuerzo. Vamos allá a ver si ya... ¿Cómo cuesta? Cuesta. ¿Cómo cuesta el... ¿Cómo se llama que el café llegue de esa forma a estar en casa? Sí, y a la taza. ¿Sí? O sea, no, yo creo... Y pasa en todos los... No solamente en el caso del producto este del café, sino que en todos los productos, el cliente muchas veces cuando tú le das el precio... No me lo puede dar menos. No me lo puede dar menos, regatea, más esto de que hay mucha competencia deslegal. Y cuando tú ya le das un precio a tu cliente, es porque ya está calculado todo, tus costos y, por supuesto, la utilidad que necesitas para mantener a flote el negocio. Por lo tanto, creo que sería justo que pensáramos en pagar los precios que nos sugiere el... Y es que, fíjate, cuando vas a comprar una chuchería, ¿verdad? Ahí tiene el precio ya del producto y no le decía el de la tienda. Es más, la de la tienda te le ponen un sobreprecio. El caso de los... De las... De las bebidas embotelladas. La hora que iba ahí. Exacto. ¿Cómo no le va a poner un sobreprecio? Un sobreprecio, sí. Y eso dice que es una hora de camino. Una hora de camino. Y con esa gran carga que llevaba. A sus 67 años que, pues... Es... Claro, es un ejercicio, pero igual no... Cuando uno hace... Cuando uno hace algo que... Ahí está, la chimenea. Del café cuando lo están tostando, eh. Y, amigos, ¿perciben el olor? Sí. Espero que cuando tú ya estés viendo este video, es... Ya... Podamos percibir los olores a través... Del YouTube. Ja, 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 ja. Sí, te ríes en este momento, pero... Así se pusieron... Es posible. Así se reían cuando... Los hermanos Roy, este, querían volar. Ah, estos están locos. Ja, 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 ja. Me reían. Cuando Henry Ford. Quería hacer un carro... Sí. De motor y... Ah, este está loco. Sí. O cuando... Copérmico. Ah, sí. La luz... Solar. Cuando a Tesla no lo llamaron. Sí, a Tesla le dijeron un montón de cosas. Sí, a Tesla le dijeron un montón de cosas. Y mira, y al día de hoy ya está pensándose... Que se va a poder viajar tranquilamente... A hacer bloques a la luna. Estos millones vale. Vale un millón. Ja, 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 ja. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, nos quieren platicar, nos quieren dar una entrevista. Sí. Porque no sabemos por qué, a qué se debe la marcha. Ja, ja, ja. Este es un pequeño vivero. Son para adornar, nada más. No para vender, sí. Yo diría que te quitaras el bozal. Que con el bozal no se te oye. El bozal. El bozal. Ja, ja, ja. 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 ¿Cómo nos tiene este Covid todavía con... Con bozal? Con bozal. Sí. Hoy me cayó un mensaje y decía. Recuerda que el Covid todavía está presente. No se te olvide tu mascarilla. Esta planta que hermosa. Esta planta bien bonita me recuerdo de mi niñez. ¿Cómo se llama esta planta? Si no recuerdo, fíjate, pero si recuerdo que en la hacienda La Normandía, donde yo me crié, había bastante de esta planta. ¿Cómo se llama? Este es el centavito, la hoja de la suerte. ¿Tomate qué es? Esta es... Tomate. Tomate, sí. Sí, tomate rosado, violeta. Sí. Violeta. Tú eres el de Sábados Felices, el gato. Correcto. Miren, amigos, aquí nos encontramos al gato. Vamos a ver si tiene pezuñas. Ya déjale toda la máquina. Bueno, ahora, tendrá el gato con botas. Vale, gato, explicarnos todo el proceso, va. ¿Cómo es la cosa, gato? Bueno, aquí tenemos el café tostado en grano nada más. ¿Café tostado en grano? Sí, aquí, una vez, para que no se disipe, lo molemos de una vez. Ahí está, vamos a molerlo. Ah, está molido en cuatro tiempo, ahí salió. No, está rápido. Este tenemos la taza que es doble, para dos tazas. ¿Para dos tazas? Sí. Sí. Acámoslo que ya... Después que se ha molido el café... Lo tenemos aquí y lo presionamos. Ah, lo presionamos. Lo presionamos para que quede compacto. Es solamente la esencia del café, no se le agrega agua. No le... Solo es la muy esencia que suelta el café. Una duda que tengo es, ¿la máquina lleva un poquito de agua o todo es pura presión? No, lleva agua, agua... Si lo pones en porcentaje, ¿cuánto de porcentaje tiene de agua la esencia? Quizá un 10%, ¿va? Sí. Sí, porque... Ahora vamos a hacer lo normal, como lo habías pensado. Este es el café americano, ¿va? Sí, el café americano. El café americano, vean amigos. Ahorita, ahí lo que veis es la pura esencia del café. La pura esencia del café. ¿Qué significa eso, no? Ahí está destilando el agua caliente, el vapor, ahí destila el café. Aquí prácticamente tiene... Eso es lo que sería el espresso. Sí, el espresso. Ya luego de este paso, ya le agregamos para que sea café... ¿americano? Para el tradicional americano, ya le agregamos el agua, que ya va siendo más suave. Aquí tenemos la cantidad de café. Una taza por onza, sí. ¿500 onzas de onza? ¿6 onzas? ¿Cuánta dura? 8 onzas. Gato, ¿y tú eres catador de café? Catador no. Es aprendido, ¿va? Sí. Barítono, ¿barítono qué? Barítono, ¿barítono qué? Barista, sí. Barista es la cosa. El tipo de barista, el tipo de... Ajá. Barista es el café americano tradicional, el cappuccino, mochachino, y todo, todo tipo de café. Lo bueno es que he procesado acá y si siente el aroma y tal, es normal, es natural. Sí. Bueno, Gato... Siente también el tipo de tostado. Ajá. El tipo de tostado... ¿Qué es en el instante? Sí. Ah, sí. Este es del día, este se pone al día. Se pone una cantidad, incluso depende de la cantidad de personas que nos visite, se va rellenando el cubo. Como el empacado al vacío, para que no se disipen. Ajá. Entonces, solo ponemos una cierta cantidad para el día y ya para que no se vaya disipando y conserve lo que es la esencia, el aroma. ¿Cómo es el siguiente paso? Ya, este es café normal americano. Ajá, café normal americano. Y luego, ahí, el cliente le agrega el azúcar. Vamos a... Vamos a ir, aquí está la tacita tradicional, normal, ¿verdad? Sí. Que le pones en la parte... Sobre todo, la atención al cliente es importante. Ah, epa. Todo esto no lo ve el cliente. Estamos atrás, amigos, ya de donde hacen el café. Aquí, pues, nos han concedido un permiso. Y luego va el gato. Camina, gato, porque vamos a ver dónde... Porque vamos a... Nosotras hacer como que así. Bienvenida, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué desea? Fíjense que yo quiero un café. ¿Un café americano? Un café americano. Y de comer, porque yo creo que ya... ¿Qué va a ordenar? ¿Va a almorzar ya? Este café se puede tomar sin azúcar. ¿Sin azúcar? Yo lo tomo sin azúcar. Sí, con azúcar. ¿De almorzar qué hay? Pues, de almorzar aquí tenemos un menú prácticamente extenso. Yo quiero un plato de pollo en cebolla. ¿Digo qué querés? Pechuga. Pechuga. Una pechuga y un plato. Y, este... Vale, te esperamos. Ah, ¿en cuánto tiempo? Como la comida se hace al instante. Vamos a ver cuál. Desde 15 a 15 minutos, 10. ¿Y se han? La prueba. La prueba. Prueba superada. Amigo, vamos entonces a sacar... Carlos García, le pueden decir Charlie. Y, qué bonito. La verdad es que a mí me gusta este ambiente. Es un ambiente en contacto con la naturaleza, un ambiente natural. Charlie no le va a echar azúcar. Yo no le pongo azúcar. El café me lo tomo, bueno, de hecho, que... Yo le puse solo una, solo una de azúcar. Qué sabroso, la verdad. Sabrosísimo. Qué exquisito. Este ya es el que vale 4 dólares, un poquito más grandecito el grano. Me encanta. Y, después, también podemos ir al avión. Ah, en el helicóptero. Helicóptero. Yo decía que era avión. Ajá. Porque, sí, yo lo vi en vivo y en directo. ¿Cuándo cayó? Cuando le tiraron. Cuando le tiraron. Ajá. ¿Andabas vos ahí en el helicóptero? No. ¿O lo viste en televisión? De Yusulután y se vio. ¿De veras? Sí. Ajá. Pero eso lo voy a explicar allá, cuando está en el avión. Ajá. No, ella es enfermera. Ella es enfermera. Sí. Bueno, pues. Tal como ya lo estamos aquí dibujando. Así como lo estamos tomando. El café indio. Porque traía un indio dibujado. Ahora sí. Ajá. No, pues estás hablando de... Pero el único es antes que lo dice. Antes, correcto. Y luego sigue el indio. Ajá. Y luego sigue el toro. Y el café que mi padre prepara, porque para mí no ha fallecido. Eso es maravilloso. O sea, este, siempre está conmigo. Eh, decía que él, este, a... O sea, no entiendo cómo le quedaba tan sabroso. Bueno, hasta todos comentábamos eso. Ah, ¿cómo, cómo, cómo? Yo voy a dormir varias veces en tu casa, en la casa de tus padres, apoyando a tu mamá. Este, él se levantaba temprano siempre. Ajá. Tipo cinco de la mañana y ya estaba haciendo café. Y lo batía. Cuando ya estaba hirviendo, decía batirlo bastante, lo batía, lo batía. Y dejaba que estuviera hirviendo, que estuviera hirviendo. Y luego lo apagaba y lo tapaba. Ajá. Ya cuando eran como tipo cinco y media, que yo ya me estaba levantando, me decía, ya está el café. ¿Vas a querer el café? Ahí está ya. Ah, vaya, le decía yo. Y entonces ya empezaba yo a querer preparar el desayuno y le preguntaba que quería desayunar y todo lo demás. Que lo que estás diciendo, que mi padre es tipo cuatro de la madrugada haciendo el café. Y bueno, hacer el bastimento. ¿Qué es el bastimento? El bastimento, este... ¿Es como el con qué? El gato se excretó adentro y te lo puse de bastimento. La payucada es que... El gato se excretó adentro. Pero decían, no decían excretó, decían... Mentiré. Y tía Dinora cuando enojaba, igual lo que tú acabas de hacer, yo decía... ¿Tía Dinora? Que tú fuas a veces a excretas, decía yo. Pero vos decías a M. Sí. Con que la andas en la panza y no decían... Están lindos de este negro. Sí. Siento como catarsis. 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 Catarsis es porque no entendido. Catarsis. Ah, catarsis es cuando estás, este... Digamos, recordando cosas que te han causado algún mal. Suscríbanse, amigos. Además, un like se agradece. Ya que si nos dan... Comentarios de Cooperativa María 93. ¿Quién me preguntaba a mí mismo? ¿Mí mismo? ¿Y cómo te explicas que una libra vale 3 dólares, otra vale 4 dólares y otra vale 5 dólares? Entonces yo le respondí a mí mismo, no lo sé. Y entonces el día de hoy nos explican que es por el tamaño del granito. ¿Qué te parece la experiencia de estar acá en Las Marías? Me parece exquisita. Exquisita por el cafecito. Este es el americano, ¿verdad? Sí, el americano. El americano. Mira qué interesante porque ya te lo terminaste. El procedimiento... Sí, fíjate que estaba bastante caliente. Ajá. Pero no sentí lo caliente. ¿De verdad? No, imagínate que ya me lo terminé. Y pues yo creo que eso viene, como tú dices, de los ancestros. Porque mi abuela, mi abuela... Sí. Mi abuela, mi abuela, que ya debe haber nacido otra vez. Mi abuela, este... Lo servía bien caliente el café. ¿Y ella lo tostaba o cómo? Ella tenía todo el procedimiento. Compraba el café en el mercado. Ajá, el café en grano. Lo tostaba, ajá. Lo tostaba en... ¿En comal? En comal de esos de... ¿De barro? No, fíjate que no teníamos comal de barro. Teníamos comal... De barril. De las tapaderas de barril. Que eso no es aconsejable. No es aconsejable, pero eso era lo que teníamos en esa época. Ajá. Y íbamos en el molino de mano. Un molino de mano. Y no llenábamos el cumbo. Para parecerse... Sí, uno le echaba un poquito. Agarra un poquito. Se arruinaba, ¿no? Se atoraba. Se atoraba. Se atoraba el molino. Sí. Entonces, por poquito le íbamos echando así lo que agarrábamos con la mano. Y le íbamos echando y estábamos moliendo el café. Y ella lo echaba en un cumbo de esos de leche, ¿cómo se llama? Ceteco. ¿De cinco libras? De cinco libras. Ajá. No recuerdo si era ceteco o anchor. O ir a 26. O ir a 26. Y ahí era otro cumbito. Ajá. El dulce. El dulce de atado. Y compraba los atados. Los atados. Ajá. Entonces lo partíamos y lo echábamos ahí. Y cuando hacíamos el café, pues le echábamos el pedacito de dulce. Y el café. Bien rico le quedaba, por cierto. Como te digo, ella lo hacía. Vamos a ir a la zona. Bueno, no a la zona, sino donde tienen. El helicóptero. El helicóptero que fue derribado en la ofensiva, ¿verdad? En el 89 fue. Sí. De verdad. Sí, de veras que no. Nada más pedo permiso. Pero bueno. El mentón, bajalo un poco más para que no te veas así. Bájalo un poco más. Ahí, acá va. Es que a usted no le gusta que le digan nada. No, no, es que no me gusta. Vaya, hoy sí vamos a hablar. Es brincar, vale. Pero lo que necesito es que... ¿Qué tú dices? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Yo no digo. Ey, mirá, qué chiquito el piloto. Epa, mirá. No, hombre. Vamos a ver cuántas cuartas tiene. Una, dos cuartas de mi mano. Dos cuartas. Dos cuartas. Pero yo tengo que hacer todo. No, pero es que... Bien. Y aquí va el... Una idea, ¿no? Ajá. Una idea. Y... Bueno, nunca me subí a un helicóptero. Y esta es la parte de adentro, aquí. Me he subido a un avión. ¿Te has subido a un avión? Mira. Bueno, sigamos explicando. Yo vi cuando salió el tierra-aire. ¿El tierra-aire qué es? El misil. Ajá. Le voy a llamar misil. Yo te pregunto por qué... Hacete un poquito para acá, vení para que te vayas más. O sea, te pregunto. Qué chivas se miran las nubes. Mira, qué bonitas las nubes. Como que son nubes de algodón. Aquí, esto que yo quisiera siempre hacer. De hecho, hice un diseño y nunca lo pusimos. Este nuevo. Bienvenido. Bienvenida a Beneficio Ecológico Cooperativa Vargas 93 DRL. Y es... Esta es la parte de la cola. La cola. La que está nada más. Y aquí para allá está. Mira, pero tiene... Ey, tiene número. Encanto venir y no me había fijado. Bueno, mira, 281. ¿Qué será ese número? Los R y que no. Los veteranos. La gente que sabe, sabe, sabe. Bueno, lo que te quiero decir es que yo vi el tierra aire que iba para arriba. Le pegó a un avión, dije yo, porque no vi que era helicóptero. Ajá. Entonces, yo vi que era un avión. El tierra aire, el misil y le... Y le pegó. Le pegó y el avión. Y se vio cuando salieron los soldados. ¿Cómo se llama? En el paracaídas. La persona... Yo no lo vi yo, como dice la gente, con mis propios ojos. Y el motorista... ¿Cómo se llama? ¿El piloto? De esta aeronave que tenemos acá. Esto andaba de gorra, fíjate. Andaba gorra. No sé por qué dicen eso. Aquí está. Mira. Andaba a su casco. Ay, no. Queremos, a nombre de la producción, agradecerles el permiso que nos dan de poder hacer imágenes. La verdad es que uno siempre aprende. Mira, Marina, ¿qué tal como está usted? Pues viendo duramente también acá con todas las áreas que tenemos como Cooperativo Maríes 93, porque tenemos todo lo que es la área del café, tostaduría, todo el producto terminado en bolsa y en la libra para darle ya el producto terminado al cliente. Y también tenemos todo lo que son también el proceso del café durante las temporadas de diciembre, enero. También tenemos allí para darle la promoción también a todos aquellos productores que quieran hacerle despulpado todo el proceso del café en la cooperativa. También tenemos la área del restaurante, que allí le ofrecemos de todos los antojitos que a todas las personas nos gustan. Decir que también estamos trabajando, o más bien ya hay clientes que también están viniendo a los eventos sociales, como son las bodas, quinceañeras también. Ya estamos también allí trabajando también para hacer un paquete a todas aquellas personas que prefieran hacer aquellos tipos de eventos también acá en la cooperativa. Y con todas las condiciones del clima y todo también que es tan bonito acá en este lugar. Gracias también a la radio también por hacernos también las entrevistas y dar a conocer nuestros productos y dar a conocer todo lo que tenemos acá como Cooperativa Mariana 93. Muchas gracias también. Agradecer a todos los clientes que nos visitan, tanto como el café, como la cafetería. Y en un futuro también le estamos apostando también a más al turismo, como son las caminatas. El ecoturismo. Sí, ofrecerle algo más al cliente. Y vos cabañas también hablaba usted, buncanitos, ¿no? También le estamos, vamos a trabajar sobre esto. Hostales, ¿eh? Cabañas, los hostales, que también ya el cliente nos está como demandando o pidiendo. Bueno, pues decir que como cooperativa, pues vamos a empezar a trabajar esto también. Marina, queremos a nombre de la producción hacer la entrega de un regalito para usted. Es esta hermosa tacita de nuestra radio para que usted se recuerde cuando la recibe. Muchas gracias. Bueno, gracias también a ustedes. Pues ya vamos a disfrutar acá en el cafecito de mucha especialidad que tenemos como Cooperativa Mariana 93. Este video lo comenzamos con una introducción en un paredón. ¿Y qué creen? Vamos a terminarlo.